En una batalla campal se convirtió la intervención de la Policía Nacional en la Media Agua en Arauca. Vendedores denunciaron atropellos por parte de los uniformados. En una batalla campal terminó la intervención de la Policía Nacional en el sector de la Media Agua, del municipio de Arauca, vendedores y habitantes del sector denunciaron el atropello de las autoridades. Aquí hay un disturbio porque no quieren dejar trabajar a los venezolanos. Entonces los policías llegan aquí a quitarle la mercancía y a insultar a uno y humillar a uno. Aparte de eso, no respetarle los derechos humanos al ciudadano. Donde se le ve la cara al alcalde de Arauca, así como fue a pedir voto a los venezolanos, que den la cara al alcalde de Arauca. Aquí no hay marihuaneros. Aquí lo que hay es gente trabajadora. Aquí lo que hay es gente venezolana que están pasando trabajo en Venezuela y vienen a trabajar. Según la comunidad del sector, la policía los atropelló por quitarle su mercancía. Demasiada agresión, nos agreden, como que si fueran unos animales. Vengan sanamente, pero nos agreden, nos pegan a nosotros las mujeres. En el lugar también se encontraban niños y las autoridades no respetaron sus derechos. Nosotros venimos, puras madres, casi todas solteras, a trabajar acá. Dejamos a nuestros hijos solos allá. A veces nos los traemos. ¿Para qué? Para que pase esto. Venimos por necesidad. Venimos por necesidad. Venimos por necesidad. Porque si hubiese un buen sueldo allá, nosotros no tuviéramos necesidad de venir para acá. ¿Ves? Yo soy profesional. Yo soy licenciada en educación inicial. Una persona que no tiene nada que ver con las ventas ambulatorias de la Mediagua resultó agredido por las autoridades. Me atacaron porque yo venía para aquí, para mi rancho, porque vivo acá. Por eso me atacaron y me agarraron, que yo era una gonorrea de los que estaba protestando, que los dejara hacer lo que ellos quisieran porque ellos eran militares y para eso les pagaban. Esa era la autoridad. Esa era la máxima autoridad. Por eso me pegaron. Y aquí el rancho donde yo vivo, yo venía para ahí, me agarraron entre cuatro y me golpearon gonorrea. Me agarraron a golpes y me metí y también me pegaron a golpes y me sacaron arena. Por eso es que yo trabajo aquí, yo vivo acá, yo soy canoero. Una mujer de nacionalidad colombiana que vende también sus productos denunció que por la falta de empleo trabaja con productos de contrabando. Desempleo que hay en el departamento de Aroca y no solamente en el departamento de Aroca, sino al nivel nacional. ¿Y esa es culpa de qué? Del Estado colombiano. Si ellos quieren que uno trabaje, tenga empleo. Toda la gente que vende aquí, vende aquí, no son venezolanos. Aquí vemos gente colombiana. Falta de desempleo, de una oportunidad. Eso es lo que pasa aquí. ¿Qué hicieron? La gente mete cosas de vida para reforzar empleo y todo eso. ¿Y qué hacen? Y se la voltean a mirar. Hay gente esperando empleo. Entonces, ¿cómo quiere que uno trabaje, que uno se sostenga con su familia? Si uno está a falta de oportunidades. Los enfrentamientos se prolongaron por más de tres horas en el sector de la Mediagua y el Mirador del Río Arauca entre la comunidad y la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!